¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Iván Peña, Lead Percussion. Este video va a ser muy rápido, de hecho es un video un poquito express, vamos solamente a contestar, bueno, respecto a un comentario que nos hizo nuestro amigo Henry, él nos pregunta cómo es que determinamos cuántos bloques y qué ángulo le dimos a cada uno de ellos para formar nuestro vaso. Es muy sencillo chicos, nos vamos a regresar a las clases de primaria y secundaria, sí chicos, esas clases en donde nos íbamos de pinta todos, nada, no es cierto, no se crean. Bueno, vamos a utilizar unas fórmulas muy sencillas, estas fórmulas van a ser muy útiles para fabricar cualquier vaso, desde 13, 10, 14, 16, las pulgadas que ustedes necesiten. Les voy a explicar a detalle, voy a intentar ser un poquito rápido y claro. Y pues bien chicos, si les parece bien, vamos a dar inicio con el video, nada más déjenme acomodar la cámara. Y listo chicos, bueno, aquí ya tengo algunos datos, sí, vamos a calcular para una tarola, vamos a calcular los datos para una tarola de 14 pulgadas, sí, y en este caso lo vamos a hacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, sí. Únicamente esto es para ponerles a ustedes un ejemplo y que puedan ustedes cambiar los valores para la tarola que ustedes vayan a realizar. Bueno, recordemos que un círculo tiene en total 360 grados, sí, para formar la circunferencia tenemos en total 360 grados. Bueno, si yo quisiera hacer una tarola de 8 bloques, lo primero que tengo que hacer es empezar a sacar algunos valores, como por ejemplo, cuál es el ángulo de cada una de estas partecitas, sí. Para esto es muy sencillo, solo tengo que dividir 360 grados entre la cantidad de bloques que voy a utilizar. Para este ejemplo, solamente voy a utilizar 8 bloques. Y bien, entonces son 360 grados entre 8. No vamos a hacer nada mental, aquí todo lo vamos a hacer con calculadora para no estresarnos. Bueno, son 360 grados entre 8 piezas. Eso nos da un total de 45 grados. Esto quiere decir que cada una de estas partes, sí, cada ángulo de estas partes, de la parte interna de cada uno, esto al final del día viene siendo un triángulo, sí, termina siendo un triángulo para nosotros. Bueno, cada una de estas partes tiene 45 grados. 45 grados, 45 grados, que sumando todas estas piecitas nos van a dar el total de la circunferencia, que son 360 grados, sí. Bueno, para ser un poquito más claros, voy a sacar un triángulo de esta parte. También sabemos que nuestro diámetro de nuestro círculo es de 14 pulgadas. Así que si tomamos esto a la mitad, estaríamos hablando de que tenemos un radio de 7 pulgadas, ¿sí? Cada una de estas líneas mide 7 pulgadas. Así que lo vamos a colocar aquí de este lado. 7 pulgadas y 7 pulgadas. Bueno, chicos, mejor les cambié la hoja porque en la otra ya no se veía nada. Dijimos que ya conocíamos el ángulo del interior, ¿no? De cada una de las partes. Es de 45 grados. Conocemos estos dos lados, a los cuales le vamos a llamar lado A. Y vamos a buscar el lado B. ¿Sí? Es el que no conocemos. Bueno, dijimos que nos vamos a apoyar de esta fórmula, ya que conocemos dos de sus lados. Y el ángulo que forman cuando se juntan estos dos lados. Así que, bueno, vamos a empezar a sustituir en la fórmula. Tenemos que B cuadrada, ¿sí? Es esta B. Es igual a 2 y 2... Bueno, A, que es este A, son 7. 2A al cuadrado menos, nuevamente, 2A al cuadrado. ¿Sí? Y dice aquí que el coseno de beta, beta es nuestro ángulo que tenemos aquí, que es de 45 grados. Ahí van a disculpar mi letra, se ve medio fea, pero bueno. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver esto. Y quedaría más o menos de la siguiente manera. B cuadrada es igual a 98. ¿Sí? Tenemos 7 por 7, 49 por 2. Ok. Esto es un 98, menos, aquí tenemos esto. Un 98, por el coseno de 45 grados. Sí, esto nos quedaría más o menos así. Y bueno, continuamos. Aquí nos vamos a ayudar de nuestra calculadora. Tenemos B cuadrada es igual a A. Aquí nuevamente tenemos 98, menos. Y aquí vamos a hacer la operación. Tenemos que es el coseno de 45. Así que ponemos 45 en nuestra calculadora. Y ponemos el coseno. Y nos da... Y nos da... Nos da... 0.707106781. Bueno. Esta cantidad la multiplicamos por 98. Y esto nos da 69, 29, 64, 64, 56. Y esa cantidad la colocamos de este lado. Ahora terminamos de resolverla, que es 98. Bueno. Aquí podemos utilizar esta misma. Nada más le ponemos menos 98. El número nos lo va a dar en negativo, pero ya sabemos que pasa con positivo, porque la operación la realiza al revés. Bueno. Queda 28.7035. Hasta aquí lo vamos a ver, ¿sí? 70, 70, 35. Y esto es, entonces, que es B cuadrada es igual a la raíz... Perdón. B, este ya no va, es igual a la raíz de 28.7035. Esto es igual a... Le damos aquí la raíz. 28.7035 con su raíz. Y nos da un igual de 5.357. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Este sería nuestro resultado. Esto que quiere decir que nuestro lado B equivale a 5.357 de pulgada. ¿Sí? Así que ya conocemos esto. 5.357 de pulgada. Así es que cada uno, cada una de nuestras, de nuestras tablitas va a tener un largo de 5.357 de pulgada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Recordemos que nosotros vamos a cortar nuestras tablitas. Cortamos nuestras tablitas. Perdón si me voy a chocar. Con una mano estoy agarrando la... Con una estoy agarrando la cámara y con la otra estoy escribiendo aquí. Bueno. Nuestras tablitas van a quedar así. Entonces ya sabemos ahora que nuestras tablitas van a tener de largo 5.357 de pulgada. ¿Sí? De pulgada de largo. Bueno. Muy bien. Ahora lo que nos falta es saber esto de aquí. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo es el que le vamos a dar para que nos haga la forma de la circunferencia? ¿Qué vendrían siendo estos ángulos de aquí? Estos de aquí. Bueno. Esto también es muy sencillo. Ya que recordemos que en un triángulo la suma de esos ángulos es de 180 grados. ¿Sí? Es de 180 grados. Así que, bueno, es muy sencillo. A 180 le vamos a restar los grados que ya conocemos que tenemos aquí que son 45. ¿Sí? Y en este caso nos da 180 menos 45. Nos da 135 grados. Eso quiere decir que 175 grados entre estos dos lados que son iguales. ¿Sí? Estos dos ángulos son iguales. Así es que 135 entre 2. Y esto nos va a dar un igual de 67.5 grados. Nuestras tablitas van a ir cortadas a 67.5 grados. Cada una. Estos ángulos de aquí de las orillas. Estos ángulos de aquí de las orillas. Estos. Estos son de 67.5 grados. Y listo. Bueno. Es como les dije. Parece. Parece más difícil de lo que es. La verdad es muy sencillo. Solo tenemos que saber de cuántas pulgadas vamos a hacer nuestra tarola. ¿Sí? Recordemos aquí. Vamos a tomar este. También aquí hicimos bastantes. Bastantes rayones. Esto si quieren no lo tomen en cuenta. Esto ya. Lo pasamos aquí a esta hoja para poder explicarlo mejor. Ahorita nada más tomamos en cuenta. Es más. Esto lo ponemos aquí. Para que no lo vean. Tenemos que determinar. De cuántas pulgadas. Vamos a hacer la tarola. De cuántas pulgadas va a hacer nuestra. Nuestra tarola. ¿Sí? Este sería nuestro diámetro. Por ende. Cada uno de nuestros cachitos. Que llegan aquí a la mitad. Es nuestro radio. Sacamos. Cuántos. De cuántos bloques lo queremos. Podemos hacer la. De los bloques que nosotros queramos. ¿Sí? Esa cantidad de bloques. Al final del día. Lo único que nos va a ayudar. A determinar. Es el ángulo interno. Porque recuerden. Que. La suma total. De bueno. Una circunferencia. Se conforma de 360 grados en total. ¿Sí? Así que. Si nosotros tenemos. Por ejemplo. 10 bloques. Queremos hacer la de 10 bloques. Lo único que vamos a hacer. Es que 360. Lo dividimos entre 10. Ya no entre 8. Entre 10. Así que. Ese resultado. Será nuestro ángulo interno. Será nuestro ángulo interno. ¿Sí? De nuestro triángulo. Será nuestro ángulo interno. Y ese es el valor que irá cambiando. Por ejemplo. Si nuestra tarola decidimos. Que la vamos a hacer de 13 pulgadas. Entonces. Entonces nuestro radio. Ya sería de 6.5 pulgadas. De pulgada. 6.5 pulgadas. ¿Sí? Nuestros lados. Esto medirá 6.5 cada uno. Y eso lo sustituiremos en nuestras fórmulas. Y bueno. Aquí. Nuevamente. ¿No? Si por ejemplo. Nosotros decidiéramos. Eh. Que nuestra tarola va a ser de 13 pulgadas. Como les comento. Este valor de 7. Ya no iría. Ya sería 6.5. ¿Sí? Por lo que ya les expliqué. Eh. Es muy sencillo. Ya a partir de esto. Ustedes van a determinar. Ya con esto ustedes determinan. De cuántos bloques quieren que sea su tarola. ¿Sí? O su vaso. El que vayan a hacer. Pueden hacer vasos para tarola. Para tambores. No importa. Es el mismo principio. Lo que queremos conocer siempre va a ser. La circunferencia. De. De. De cuánto. De cuánto voy a cortar cada una de las tablitas. ¿Sí? Que van a conformar ese. Ese este. Ese vaso. Qué medida va a tener cada una de ellas. Y qué ángulo le doy. Para que. Al momento de pegarlas. Me dé la circunferencia. Con la medida que yo necesito. Básicamente es esto. Si alguien tiene. Eh. Aún así. Alguien tiene alguna duda. O no le da. No le da en los ángulos. Exactos. Que. Que necesita. Para. Para realizar. Su tarola. O su vaso. Para algún tom. Eh. Pueden regalarme un mensaje. Y con gusto les ayudo. Para. Para que puedan armar ustedes. Su. Su tarola. O su. O su. O su tambor. Y bueno chicos. Eso. Eso sería todo. Eso es todo prácticamente. Eh. Se ve más complejo de lo que es. La verdad. Es. Es muy sencillo. Estos datos son. Muy fáciles de obtener. Este de aquí. Y estos de aquí. Todo depende de las medidas. De nuestro vaso. Que vamos a realizar. Y. Bueno. El lado B. Ya vimos que con esta fórmula. Lo determinamos. Si. Ustedes pueden determinarlo. Ya dependiendo de la cantidad de bloques. Que van a necesitar. Y la cantidad. Y la medida. Perdón. Del vaso que van a realizar. Y los ángulos. A los cortes. Que se les van a dar. Bueno. Ya les expliqué. Es muy sencillo. Total de 180. Le quitamos los que ya conocemos. Que van a ser los internos. Evidentemente. Por la cantidad de los bloques. Que vamos a. A tener. Cada uno en particular. Y. Eso. Esa cantidad la dividimos entre dos. Ya que estos dos ángulos. Son exactamente iguales. Y listo. Y bien chicos. Espero que les haya gustado el video. La verdad. Espero que esta información. Les sea de mucha utilidad. Si es así. Me pueden dejar un like. La verdad es que me apoyan muchísimo. Con esto. Y. No olviden suscribirse. Recuerden que esta tarota. Que estamos fabricando. Puede ser de ustedes. Si. No se pueden perder el sorteo. Suscríbanse. Suscriban a sus familiares. Y a sus amigos. Compartan el video. Para que se suscriban. Y dejen un comentario. En alguno de nuestros videos. Donde. Que coloquen. Yo apoyo a. Seguido de su nombre. Para que tengan ustedes. Más oportunidades de ganar. Yo soy Iván Peña. Si. De Lead Percussion. Y nos vemos. Hasta el próximo video chicos. Adiós. Adiós.